Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Cris y bueno, el día de ahora para los lugares abandonados en la ciudad de Quito me encuentro en un complejo igual, hay muchos complejos abandonados aquí, este en lo particular también tiene una plaza de toros este lugar era del Cordobés, amigos, ya les voy a ir explicando y les voy a ir contando algo de su historia realmente este es el lugar más paranormal que yo he visitado, realmente muchas personas que se han dedicado a la exploración urbex y a todo ese tipo de lugares abandonados, no han tenido muy buenas experiencias en este lugar en lo personal yo ya me encuentro aquí, es realmente lejos, esto es por el Hilaló, pues esto no es un secreto para todas las personas que hacen videos en YouTube sobre este tipo de temas voy a explorar, este lugar realmente es muy muy paranormal, se dice que hay mucho avistamiento de fantasmas para las personas que creen, se escucha sonidos y pues también realizan rituales satánicos y cosas así el lugar está ya en ruinas, tiene más de 15 años votados aquí, entonces vamos a ver y espero les guste amigos, suscríbanse a mi canal y vayan a ver los demás videos de lugares abandonados en la ciudad de Quito realmente amigos, en lo particular me pareció una localidad muy bonita con amplias áreas verdes, la verdad este lugar me imagino cuando estaba en funcionamiento era algo muy muy bonito para las personas que no saben quién es el cordobés, en los años 60-70 el cordobés vino de visita acá al Ecuador pues era un famoso torero español, en el cual vino a pasar un tiempo de su vida acá en la ciudad de Quito y pues amigos adquirió algunas propiedades, demuestra una de ellas amigos con toda sinceridad estuve buscando un poco más de información sobre esta casa pero realmente no me apareció en el internet, lo único que les puedo decir es que aquí pues criaban animales criaban a los toros para después llevarlos al ruedo, ok en esta casa pues vivió el cordobés un tiempo con sus hijos, realmente no vivieron mucho tiempo porque ellos por su profesión tenían que ir a otros lugares y eventos taurinos les estoy hablando que el cordobés en este caso estuvo de visita aquí en los años 60 y en los años 70 y para la época de los 90-2000 pues estuvieron igual cortos plazos amigos esta era una de las casas del cordobés ya que el cordobés tenía algunas casas alrededor del mundo amigos este ha sido uno de los lugares más pesados que yo he tenido que visitar realmente me parece un lugar donde realmente han hecho un sinnúmero de cosas negativas porque al momento de tu ingresar sientes una pesadez en el cuerpo sientes que te están observando todo el tiempo y también escuchas voces todo el tiempo como que si estuvieran conversando hubiera gente en el sector yo realmente estaba muy pero muy precavido de que no vaya a salir alguna persona o algo porque como les digo este está en el sector de la merced y es un lugar muy apartado y también me estaba fijando si es que no había alguien en el sector que estaba conversando y realmente no escuchaba mucho al final del video amigos realmente lo que van a ver es algo que a mí me impactó mucho bueno no se logra ver con mucha claridad pero realmente sentí que me lanzaron no sé si fue una piedra o fue un palo pero realmente sentí que me quisieron hacer daño y por eso realmente este es el video más difícil para mí en todo este tiempo de las exploraciones urbanas este ha sido uno de los sectores más peligrosos que yo he tenido que visitar amigos este lugar realmente formaba parte de un restaurante como un complejo también un centro de recreación era un lugar donde tú podías venir a hacer parrilladas era un lugar donde tú podías venir y pasar bien familia también había eventos taurinos pues bueno ya un poco afuera de la ciudad como ustedes pueden ver aquí la gente viene a libar o sea este es un lugar de guarida de ladrones me atrevo a decir realmente como ustedes pueden ver aquí hay switch es una bebida que salió recién entonces me atrevo a decir que no ha pasado mucho tiempo desde que alguien vino está totalmente en ruinas de este lugar hay incluso una pileta vamos a seguir explorando a ver qué tal aquí se hacen ritos satánicos y cosas así hay una chimenea como ustedes pueden ver incluso el techo ya ha colapsado en algunos lugares de estas instalaciones así que amigos vamos a seguir explorando y espero les guste el video número 15 de lugares abandonados de la ciudad de Quito amigos como ustedes pueden ver en este lugar de acá pues también vienen a libar como ustedes vieron ahí estaban unas botellas de licor me hago la pregunta de cómo entran porque realmente fue muy difícil y estaba muy apartado ya casi por las montañas realmente pocas personas deben conocer este lugar o deben ser las personas del sector porque venir acá es todo no dice amigos esta propiedad amigos quedó en abandono a raíz del fallecimiento del cordobés sus hijos no quisieron hacerse cargo de este terreno ya que tenían varios y pues dejaron en ruinas y con el pasar del tiempo pues se fue deteriorando hasta llegar lo que es el día de ahora un lugar abandonado muy conocido en el sector de la merced que si ustedes preguntan cuál es la casa abandonada del cordobés pues les van a indicar en este caso amigos estamos visitando lo que fue parte de la cocina como ustedes pueden ver todo absolutamente todo pues está rayado la gente no pierde el tiempo y viene a rayar en esta parte de acá pues se encontraban como las lavanderías no trato de descifrar también cómo era la distribución de la casa pero realmente está todo 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 en muy malas condiciones incluso ustedes pueden ver el techo ya se cayó las maderas muy podridas y en esta parte de acá pues me imagino que eran como las mesas donde compartían como un tipo de restaurante esta era la parte del restaurante en la parte de atrás pues era donde se servían los alimentos la mesa esta de aquí era la parte general porque en la parte de atrás en la parte general del restaurante me refiero en la parte de atrás están los baños aquí está parte de la cocina y lo que les mostré antes fue parte de la lavandería como ustedes pueden ver este lugar está deteriorado algunas personas si saben quién es del cordobés pues amigos bueno vamos a seguir explorando y exactamente no encontré con exactitud mucho sobre este lugar ya que no registra en el internet pero vamos a seguir viendo espero les guste vamos a ver en la plaza de toros dicen que aquí hacen rituales satánicos las personas que saben de esto pues ya siempre con el simple hecho de ver los grafitis se dan cuenta amigos ustedes que creen que se puede hacer al respecto con este tipo de propiedades que yo siempre me hago la pregunta y les pregunto a ustedes que creen que deberían hacer con este tipo de lugares que ya están abandonados mucho tiempo y nadie los reclama podría servir para muchas cosas como albergues podrían hacer como campamentos podrían hacer colegios yo que sé una infinidad de cosas amigos obviamente con los permisos respectivos para poderle darle un funcionamiento al lugar vamos a seguir viendo en especial la casa que les voy a mostrar a continuación dicen que hay una presencia paranormal muy fuerte realmente no quiero ver eso pero bueno esto forma parte de los lugares abandonados en la ciudad de Quito y pues vamos a ver que tal amigos espero les está agradando el video la casa abandonada del cordobés amigos con exactitud este era el lugar donde supuestamente o es el lugar donde supuestamente hacen rituales satánicos sacrificios y demás como ustedes pueden ver ahí hay una figura satánica pues ya pintada en la pared y otro tipo de grafitis que realmente intenté investigar pero no sé qué es serán tal vez las siglas de alguna pandilla o de alguna persona que simplemente quiso dejar su arte en estas paredes amigos nos acercamos al minuto 8.57 y quiero que vean ustedes si es que pueden repetir esa parte en el minuto 8.57 se me cruza pues un destello de luz por la cámara y realmente es algo muy notable no sé qué ustedes pensarán juzguen ustedes mismos pues como ustedes pueden ver exactamente en este lugar es donde se realizaban ritos satánicos donde supuestamente hacían sacrificios como ustedes pueden ver en la parte de atrás es la representación del diablo del demonio y en la parte de atrás igual pues no me atrevo a decir que son grafitis pero sí son representaciones satánicas hay calaveras los ojos de llamas y pues bueno amigos vamos a ver esos túneles amigos tal vez pueden estar pensando que fue un rayo de luz que entró desde la parte del techo amigos como ustedes pueden ver es como que se me cruza esa imagen ese destello de luz como que alguien está pasando muy rápido no es algo que viene desde la parte de arriba y tampoco es edición amigos créanme las personas que tal vez sepan mucha más edición que yo que se hayan dedicado esto y hayan estudiado realmente se van a dar cuenta que no fue así saquen sus propias conclusiones realmente lo que va a pasar al final fue algo que a mí me dejó muy impactado me dio entre risa nerviosa y pues realmente no sabía cómo hacer y por eso ya corté el video y automáticamente yo ya me fui amigos no se olviden de darle like al video y suscribirse al canal si es que no están todavía suscritos obviamente si es que les agrada mi contenido y pues pueden dejarme un comentario sobre qué piensan de este lugar o si es que conocen algún otro tipo de lugar que les gustaría que yo vaya a explorar amigos CrisTV sin duda en este lugar era donde guardaban a los toros aquí es donde les daban de comer los alimentaban esto realmente si está muy tenebroso amigos realmente si este se siente una es un ambiente muy pesado por cierto ya notaron la cámara está muy buena para poderles brindar un mejor contenido así que amigos está increíble este lugar totalmente totalmente en ruinas y abandonado vivir la adrenalina de hacer esto solo es algo que no tiene precio la verdad la verdad yo no me hago mucho problema venir a este tipo de lugares y no es que me considere una persona valiente ni es por tirarme flores pero realmente venir a este tipo de lugares con las historias que presentan si es algo sumamente increíble amigos esto fue todo espero wow wow increíble amigos espero les haya gustado el video del día de hora el quinceavo video de lugares abandonados en la ciudad de Quito suscríbete a mi canal